la mariposa monarca vamos a echarnos unos 12 kilómetros de subida a ver si no nos carga la lluvia y que esperemos llegar también a darle 11 kilómetros contaditos ya estamos listos para llegar a la joya redonda le llaman es más o menos un kilómetro más ahorita no hay mariposa pues no es la época y vamos a descansar un rato y vamos a bajar duros y tendidos ya no copa y a gale la joya redonda después de 12 kilómetros más o menos y aquí es donde la temporada de mariposas la época de mariposas de noviembre a febrero más o menos están y migran desde canadá y bueno pues aquí es donde donde llegan está sabrosa la pedaleada estamos listos para descender ya salimos de la joya este single track está delicioso a gale aquí no hay pierde no qué divertido Agarre, está buenísimo Está buena Aguas con el tronco Ay, güey, ya me perdí Aguas con el tronco Uno ya arranca La número uno Ah, escaleras Buena, pillo, buena So, cabrón Denle Uh Oh, qué bonito Es que bonito está Ah, uh La raíz Chingue su mar Uy, no Está cerrado Tienen que rodear, güey Ah 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 Había brincado Qué güey No sabía que había Abajo Ah 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 Está hermoso Ah 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 ¡Ahhh! ¡No más! ¡Woo! ¡Aguante! ¡Aquí es la joya este pedazo! ¡Disfrútenlo! ¡Sí, está bien chingado! ¡Arre! ¡Futa madre! ¡Woo! ¡Me andaba yendo! ¡La llanta! ¡Movellizas! ¿Se ve? ¡No! ¡Sanja, zanja, zanja sobre sanja! ¡No mames! este pedazo es el que más disfruto está limpia es un obstáculo raíces hasta que la brinque mira que la hace que chulada papis mira sus platos la luz la luz la luz hoy nos acompañó Romis hijo de capiña y ya viene dándole, ya subió, se echó todos los kilómetros, nos dio cátedra de pedaleo y ahorita vamos a ver, estaba agarrando práctica en la bajada, vamos a seguirlo ¿eres zurdo Romis? ¿eres zurdo? ¿te acomoda más el pie izquierdo adelante? eso es agua, si si agarre tantito la bici de Romis, vamos a ver, una rockhopper, tiene mucho que agarre una rígida, a ver cómo me va, nuestros mecánicos ¡Vamos! 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 ¡Ay! se tenía mucho que no agarraba una rígida, tan sabrosa, 29 buena, bien, 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 bien a esta parte del recorrido le llamo el mirador, son muy originales y me gusta ponerle nombres diferentes, entonces por eso se llama el mirador, por eso se llama el mirador o sea está resbalosón no se ve en la cámara pero está resbaloso está muy zapatito muchas gracias está divertido buena rodada se acabó cansado ya todos como ya es la última parte ya es camino hecho y llegamos a la carretera y se acabó muy chingona si güey buena papis gracias compañero bien romis mi respeto es para ti se acabó se acabó no no no